Hola amigos, bienvenidos a Iberica Overland. En este vídeo vamos a modificar por completo la suspensión de nuestro Jeep. Vamos a cambiar los amortiguadores por unos Bilstein, vamos a poner unos brazos de suspensión mucho más robustos y además ajustables y vamos a cambiar también los muelles por unos All Manemun, todo esto proporcionado por 4x4 Project. Venga, vamos allá. Estos brazos de suspensión regulables de 4x4 Project permiten alinear el ángulo caster de nuestro coche, además de ser mucho más robustos. Los Silent Blocks son marca super pro, se pueden sacar sin prensa y van a durar mucho más que los de origen. En cuanto a amortiguadores hemos elegido estos Bilstein 5100. Este amortiguador es un amortiguador monotubo con pistón de gran diámetro, tiene mucha más área de pistón y de válvula y el valving es digresivo. Esto sujeta mucho más en curvas. Los 5100 llevan cargas de nitrógeno de alta presión, así el aceite tarda más en cavitar. Y vamos a proceder a instalar tanto brazos como amortiguadores. Lo primero que tenemos que hacer es desconectar nuestra barra estabilizadora, en nuestro caso es más fácil porque es desconectable, es ahora que lo podemos hacer a mano. Si no lo tenéis instalada, pues tendríais que desatornillar, quitar los atornillos y pasadores para quitar la estabilizadora, puesto que si no, no os dejaría articular suficiente como para sacar el muelle. Y bueno, vamos a levantar el coche para poder sacar tanto el muelle como el amortiguador. La parte de arriba del amortiguador en el Jeep WJ va anclada al chasis con una tuerca, así que usamos una llave de impacto y un vaso. Y bueno, simplemente por abajo va con dos tornillos y así de esta forma articula muy bien y podemos sacar el amortiguador completamente. Tras esto procedemos a sacar el tornillo pasador que va en el brazo de suspensión, primero de un lado y luego del otro, y ya podemos sacar fácilmente el brazo de suspensión. Como veis, el brazo original no tiene la calidad que tienen estos de 4x4 Project. Estos brazos ajustables son de mucha mayor calidad. La rótula es tipo Johnny Joint, pero con aún más movilidad. Es mejor esta combinación de rótula y Silent Blocks que una de rótula y rótula porque así absorben vibraciones, ayudan a mejorar la tracción y el confort, y esta combinación solo se puede hacer con una rótula con mucha movilidad. La rótula es ajustable en dureza y precarga, ya que con el tiempo se van gastando y con el ajuste puedes aumentar la precarga y alargar la vida entre revisiones. Con esto puedes ir apretando y ajustar para compensar el desgaste. La rosca es estándar para reemplazar por otra en caso de emergencia. La longitud del ajuste para suspensiones levantadas como la nuestra es de unos 3 o 4 milímetros más o menos. Tras todas las modificaciones es recomendable llevar el coche lineal. Esto es muy importante. Una vez hemos puesto el brazo de suspensión, toca poner el nuevo muelle. Al ser más largo, como veis, hemos tenido que usar un compresor de muelles, esta herramienta que ya os enseñamos una vez, y que bueno, apretando estos tornillos que tiene, simplemente comprime el muelle y nos permite meterlo con más facilidad. ¡Gracias! Una vez tenemos el muelle instalado en su sitio, falta colocar el amortiguador y este lleva dos tornillos con tuerca por debajo y como os mostramos antes, una tuerca por encima que va con unos silent blocks de goma, tanto por abajo como por arriba del chasis. Por último, colocamos la rueda y nos vamos al siguiente eje. Como veis, la diferencia de altura respecto al original es bastante considerable. Algo que vamos a necesitar para nuestro viaje porque llevamos bastante peso. Ahora en el eje trasero procedemos de la misma forma que en el delantero. Primero quitamos la estabilizadora para que nos permita la máxima articulación, para luego sacar el amortiguador y que nos permita aún más y poder sacar el muelle fácilmente. Como la mayoría de las situaciones siempre hay algún tornillo que se pone un poquito rebelde debido al óxido, así que nos tocó darle un poco de penetrante y tirar de su plete bien. ¡Gracias! 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 Una vez sacado el amortiguador podemos bajar el eje y de esta forma sacar el muelle y también el tope de suspensión que nos va a permitir mayor movilidad y después ya por último el taco de elevación que llevamos de dos pulgadas y siempre que vayamos a instalar algo conviene limpiar bien la zona nos va a permitir instalar todo mucho más fácilmente ahora ponemos el muelle metemos el taco del tope de suspensión y ya está listo para encajar en las gomas esto es importante que encaje bien que asiente bien el muelle porque si no después podemos tener bastantes problemas y ya por último como hicimos anteriormente sólo falta poner el amortiguador esto es lo más sencillo de hecho si vais a cambiar sólo amortiguadores no tenéis que hacer casi nada simplemente sacar la rueda para mayor facilidad levantar un poco el coche y podéis cambiar el amortiguador vosotros mismos en casa casi sin herramienta porque es lo más sencillo a veces entra un poquito duro como veis aquí pero es el procedimiento más normal cambiar un amortiguador se tarda realmente cinco minutos y ya estamos listos para poner las ruedas repetir lo mismo en las otras dos nos vamos a enseñar el procedimiento lógicamente porque es igual y lo más importante ahora es mirar el ángulo caster en el eje delantero como hemos enseñado antes el brazo ajusta el eje y aunque aquí no se vea muy bien por la posición era muy difícil meter la cámara lo ideal es que tenga un valor de 4 grados que lo que marca el fabricante y bueno poniéndolo ahí en la mangueta con este inclinómetro digital podemos ver que realmente tiene esos cuatro grados y si no fuese así tendríamos que ajustarlo a conveniencia y bueno vamos a probar a ver qué tal va tras sólo un par de curvas ya notamos que el coche se sujeta muy bien los amortiguadores que tenía antes se balanceaba mucho sobre todo en curvas cerradas y bueno eran regulables eso sí los podía poner duros pero tiene que ponerlos bastante duros para que sujetasen como este amortiguador sujeta en su posición normal porque bueno no es regulable pero es digamos que auto ajustable por la válvula que lleva no hay que bajarse a ajustar es mucho más cómodo sobre todo eso en curvas se sujeta muy bien el coche casi no balancea la verdad que no tenemos la impresión de ir en en un todoterreno y sobre todo un todoterreno preparado como este con más neumáticos etcétera así que por ahora muy contentos en esta primera prueba en carretera que es ver cómo sujeta el balanceo del coche y cómo el coche se mantiene bien pegado a la carretera pasada esta primera prueba vamos a ver cómo se comportan en los caminos que es lo que al final más nos importa a nosotros bueno estamos aquí en este camino muy cerca de casa como veis bastante piedra y creo que va a ser un buen test para para estos amortiguadores que es lo que más nos importa hacer ahora a ver ver cómo cómo responden lógicamente el test lo iremos haciendo más con el tiempo hay que robarlo bastante en diferentes situaciones pero bueno como primera impresión ya que estábamos acostumbrados a los anteriores creo que sí que vamos a notar rápidamente la diferencia lo primero que noto es que el coche rebota va muy bien tiene un rebote muy firme y absorbe bastante bien los baches como veis por aquí bastante piedra y podemos ir muy rápido parece mentira que bueno sin tener que ajustar nada el amortiguador ahora parece otro o sea es va muy bien muy blando se va tragando todos los baches y no hemos tenido que bajarnos a regular lo que es algo que tenemos que hacer antes era un poco engorroso la verdad al final llevamos siempre el amortiguador en blando para no tener que bajar a cambiarlo a duro y esto no es penalizado mucho en carretera porque el coche se balanceaba mucho creo que por ahora la prueba ha sido bastante satisfactoria lo iremos viendo con el tiempo cómo se comportan sobre todo también la durabilidad pero bueno por ahora bastante contento y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y estar atentos porque el siguiente también tiene mucha tela chao